Y se le va a Cumbia y a bailar todo el mundo, si solo, para mis sobrinos Cholón Chávez y toda su banda. Quiero humillarla, que quieren tomarla, como una cobarde. Ella deja que se vaya, no le pide explicaciones, solo quiere que la ame y que no le excepcione. Ella pide que la cuide, porque ella no es la misa, de que la saco de otra, porque tiene alguna amiga. Porque la oscuridad, el agua y la luz, lo deje en la calle, lo deje en la maleta. Le sigo el camino, para que se vaya, por el peligro niño. Para, 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 por eso soy mar. Para, 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 por eso tiene alegría. Para, 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 por eso soy mar. Para, 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 para. Porque de corta, el agua y la luz, lo deje en la calle, lo deje en la calle. mis finos conmigo por que se vayan tu台灣, tu caminos mano, 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 para que se vayan gununos mano, 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 vamos tu fai… mano, 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 carajo vamos tu fai… mano, mano, vamos tu fai… … una música, una música, büyútega Para el brazo Chicho, mi esposa Y a ver como dice Por esto soy mal 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 Y el grito dice A ver compadre como gritan las mujeres de Asoyú Y el grito de las mujeres Y el chico un paliapido dice El grito de las mujeres Y ahora donde están los borrachitos Los hombres fieles Los que dan el gasto de la casa Los que no arrugan la cara Y el chico un paliapido dice Los hombres fieles